Ok, aquí estamos, ¿verdad? Les decía eso, vamos entonces acá, ¿verdad? Siempre a compartirle la pantalla. Ahí estamos, hoy sí. Muy bien. All right. Ok, let's broadcast the video. Ok, good night everybody, para aquellos que se van enlazando, all of those people that are joining right away. Así es, los que están ahí, pues ahí siempre la bienvenida. Entonces, prepositions, escuchamos el video, mis estimados alumnos, y para luego, pues, ¿verdad? Discutir un poco eso. Ok. All right. All right. Está cargando ahorita. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the prepositions in, the images illustrate the prepositions in, and its meaning. Let's start with the prepositions in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys, the keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen. The keys are in front of the box. Please repeat. The keys are in front of the box. Ajá, en frente de la caja, ¿verdad? Así es. Next one. The keys are behind, detrás, ¿verdad? Decíamos ayer. The keys, ¿verdad? The box. Así es, un repaso. The box. Muy bien. The keys are. The keys are. The keys are. Va, digamos que esa es una llave. On the box. Sobre, ¿verdad? On the box. On the box. On the box. Exacto. The keys are. Next one. The keys are. The keys are. Next. Está la par, ¿verdad? Next to the box. Exacto. Next to the box. Next to the box. Exacto. Así es. Muy bien. Excelente. And the keys are. The keys are. The keys are. Muy bien. Ahí, Milton, Nora, Mirna, las demás. Muy bien. Under. Está debajo. Under. Under. Acuérdense que el under está cubriendo algo, decíamos, ¿verdad? Y el biló, no. El biló solo está abajo y ya, ¿verdad? Así es. The box. The box. The box. Muy bien. Excelente. Ok. Let me take it off the video right away. Y así es. Vamos a ver, ¿qué más? Por aquí creo que está un ejercicio. Ajá. Vamos a salir de aquí. Ajá. Aquí está, ¿verdad? Ok. El knowledge check. Ese. El knowledge check. Next part. ¿Verdad? Vamos a trabajar en ese pequeño quiz. Ahorita. Vamos a ver. All right. Bien. All right. Bien. The books are, dice. Vamos a ver. ¿Cómo están los books? Under, inside, on, below. ¿A dónde están los libros? ¿Están adentro, afuera, arriba, abajo? Dentro. In. 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 Ajá. Vamos a ver acá. Ah. Aquí. In. ¿Vean? O puede ser inside, ¿verdad? ¿Vean? Puede ser inside también. Muy bien. The book bag. Ajá. Exacto. The DVD player is what? DVD player is what? Next to. Next to. Next to is what? The DVD player is... That's not the television. Next to the television. Ajá. What do you think? Vamos a ver. Vamos. In. The DVD player is what? Out. Puede ser, está fuera, ¿verdad? O está en front, en front. In front of. Out. 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 Ah. Aunque puede ser in front, también. Next to. Cerca. Cerca. Ajá. Puede ser también. Ajá. Next to the DVD player is out. O in front of. Ah. Puede ser también. In front of. In front of. Vamos a ver. Ajá. Number three. The map. Uy. Sorry. In front. El mapa. Ajá. El mapa, ¿cómo está ahí? El mapa, abajo. Under. 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 Puede ser, está cubierto. Yes. Ajá, ¿verdad? Está cubierto. Ajá. Let's check. Under. Ajá. Under. Number four. The chair. La silla. ¿A dónde está? Behind. Sí, creo, ¿verdad? Behind. Eso se lo voy a decir. Behind to the desk. Behind to the desk. Exacto. Vamos a ver number five. My beautiful students. The wallet is home. ¿Cómo está el wallet? Oh. Oh, por ahí lo quiso decir. On. Está sobre. On. About. Exacto, mi amigo. On o about. Puede ser también, ¿verdad? Así es. And the cell phone is what? In front. In front of the address book. In front of the address book. Ajá. Of. Ajá. In front of. Vamos a ver. En este caso. Ah, pero aquí se repetían a dos, ¿verdad? Podría ser también next to acá, ¿verdad? Next to. Next to. Ajá, next to. Next to, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, escuchemos, ¿verdad? Vamos a ver las respuestas. Ajá. Ah. Dicen en change your answer, escuche y revise. Dice, vamos a ver si se, creo que me están los problemitas acá. Un poquito. Ok. Vamos a cargar así. Pero bien, ¿verdad? Como les decía, sí, es necesario de que, hubiera un cierto detalle que se nos quedó de la primera clase. Pero sí, los últimos minutos los vamos a cubrir así, ¿verdad? Para podérselos explicar ahí. Bien. Bien. Vamos a ver a hoy si creo que, bueno, está cargando aún. Está cargando. Ok. Espero que les haya ido muy bien hoy este día, ¿verdad? Son mis mejores deseos. My best wishes for you guys, ¿verdad? Así es. Thank you, coach. You're welcome. Así es. Espero que sí descanse bien. Para tomar energías para el fin de semana. Ya, pues, ¿verdad? Ya casi. Qué rápido, ¿verdad? Eh, sometimes, eh, weeks are in a rush, ¿verdad? ¡No! Ajá. Siempre. I'm running out of there. Or, eh, the richness. Ajá. Todo eso. Bien. Bueno, quizás este, este, el, está todavía un poquito en el estado de problema para cargar, sí. Ah, vamos a ver acá. Creo que sí. Hay que bajar. Sí. Vamos a ver. Complete these sentences. Se oye, ¿sí, verdad? And listen, and check your answers. One. The books are in the book bag. In. Ajá, la primera. Así es. In. The DVD player is next to the television. Next to. Así es. Three. The map is under the newspaper. Under. Mm-hmm. Four. The chair is behind the desk. Behind the desk. Exacto. Five. The wallet is on the purse. Mm-hmm. On. Six. On. The cell phone is in front of the address book. In front. Excelente. Congratulations, guys. Ustedes tuvo diez. A plus, ¿verdad? Están aprobados todos. Esa era. O sea, bien sencillo. Ya están. Eso me gusta. Excelente. Les felicito. Ahí estamos, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a quitar esto. Mm-hmm. Ahora, ¿verdad? Bueno, sí. Enviar no porque, pues, todas están correctas. Yo sé que sí. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Sorry. All right. Bien. El lesson objectives. Ya vamos terminando. Esta es la segunda semana. Recordaba, ¿verdad? Ya vamos a la tercera. Porque cada sección es por semana, ¿verdad? Section three, la tercera semana, ¿verdad? Section four, four y así. Vamos ahí. Muy bien. Ya pueden ir avanzando los de la segunda, ¿verdad? Aquellos que están retrasaditos todavía de la primera, pueden avanzar la segunda, también terminarla, ¿verdad? Así es. Qué lindo. Eso me gusta. Muy bien. Ahí estamos. Lesson objective two eleven. El dos punto once. Ya, ¿verdad? Bueno, hacer el check. Sí, ahí estamos. By the end of this practice, you will learn how to share information. Repeat after me. To share. To share. To share. 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 To share. To share. Es share. Es compartir. Póngale ahí. Share es compartir. O chat. Pero share. O share. Compartir. Es compartir una información. Compartir mis gustos, mis dislike, likes, dislikes, preferences, ¿verdad? Todo eso. Information. Compartir una información. Un aviso, advices, ¿verdad? Todo eso. Compartir. Bien. About. También thoughts. Sharing thoughts. Pensamientos. También todo eso. Bien. About the location of other people's objects. Repeat. People's. People's. Objects. Objects. Ajá. De los objetos o pertenencias de otras personas. O de la gente. Así es. En otras palabras. Muy bien. Ok. Next one. Knowledge check. Vamos a otro knowledge check, ¿verdad? Ahí está. Two. Double check. Where are Kate's things? Repeat. Where. Where. Where are. Where are. Kate's. Kate's. Things. 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 Exacto. Things. Eso es lo correcto. Sí es. Bien. Ahí estamos. Dice. Instructions. Listen to the conversation. And select the correct answer. Va usted a seleccionar la respecta correcta. Vamos a ver. Escuchamos el audio entonces. Bueno. Lo voy a tener que estar de esa manera. Así como ampliarla. ¿Verdad? Porque sí. Para que se escuche bien. Entonces así. Vayan avanzando las tareas. ¿Verdad? How to upgrade your lessons. Upgrade your lessons. Or how to advance. In order to check your progress by yourselves. Yes. Eso es lo muy importante. It's very important. ¿Verdad? How to. How to evaluate. Or check it out your assignments. Always. Bien. Aquí vamos. Entonces. Ponga atención. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh. Here they are. In my purse. Now. Where's my watch? Hmm. It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Oh. Of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No. They aren't. Oh. They're on the chair. Great. Now. I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No. It's not. It's under the table. It's under the table. Okay. People. Let me ask you. May I broadcast the soundtrack again? Puedo este. Podría yo este. Digamos. Ponerlo de nuevo. El audio. Sí. Para que. Yes. You can. Okay. Okay. Thank you, mister. Ahí estamos entonces. Okay. Let's listen again. The video. The audio. Right away. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh. Here they are. In my purse. Now. Where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh. They're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. All right. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Okay. Stop sharing. And next we are going to complete the knowledge check it out. Yeah. Hola, dígame. Una cuestión. Lo que estábamos haciendo ahorita de contestar era del 2.10 antes de escuchar este listening. Este es del 2.10, era el de este, ¿verdad? El que estábamos contestando de antepusimos. De on your in front, ajá, eso. Este es el 2.10, ajá. Es que lo que estaba contestando, pero me salieron todas malas. Ah, de verdad, ¿no? Sí, me salieron todas malas. Por dos, igual a mí me salieron malas. Entonces, eso le quería consultar porque siempre tenemos que llenarlo. Lo que pasa es que quizás no completaron poniendo TV o newspaper. Ajá, eso es el siguiente también. Exacto. Ah, sí, sí. Ah, pues sí. Pero igual, mire, le voy a dar las respuestas. Mire, la primera, ¿cuál era? The books are in. Ponga in, ¿verdad? Number one, in, ¿verdad? Sí. In. Number two, ¿verdad? Next two. Ajá. Next two. Sí, también la tengo. La tres era under. La tres era under. Hay que poner in the book bag or. Ajá. Así es. Or the bag. Es de completarlo, por si no, no le va a salir buena. Sí, eso es de completarlo. Eso sí, lo que dice así mi amigo. Ah, ok, ok, ok. Está bien. O sea, tiene que ser completa la respuesta. Eso sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, ya saben. Cualquier cosa ahí estamos. Como bien, under, behind, que era el otro on y el otro era in front of. Muy bien, excelente. ¿Todo claro? Sí. Everything is clear, people? Yes. All right, excelente. Muy bien, ¿verdad? Vamos al 2.2 entonces. Bien. Vamos al 2.12 que ya pues este... Ya fue mostrado ahí el video, el audio. Ahora vamos a contestar, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. We are going to answer the respective questions by ourselves, people. Where are Kate's earrings? I understand. Under the table, in front of television, on the chair or in the purse. I understand. In the purse. In the purse. In the purse. Están en su bolso. Así es. Muy bien, excelente. Number two. Where's Kate's watch? ¿Dónde está el reloj de Kate? Under the table, in front of television. In front of TV. In front. In front of TV. Exacto. Muy bien. In front of. Ahí estaban. Ahí están. Number three. Where are Kate's sunglasses? ¿Dónde están los lentes o gafas oscuras? On the chair. On the chair? Are you sure? Yes. Yes. How about the rest? On the chair, right? Exacto. Estaban sobre la silla. Here. Repeat. Chair. Chair. Table. Table. Television. Exacto. Muy bien. En purse. En purse. En purse. Muy bien. Excelente, mi amigo. Where is Kate's address book? ¿Dónde está la libreta o la agenda? Pues, la libreta de direcciones. ¿Dónde está? Under the table. Under the table. Exacto. Under the table. Muy bien. Under the table. Exacto. Así era. Exacto. You got. I plus, guys. Ahí está Kimberly. ¿Verdad? Milton y Nora. Y la demás. Un gusto ahí también. Por eso estaba escondidita. Pero igual, yo sé que está presente. Aquí estaba, Lee. Perdón. Aquí estaba mi mami atrás. Ahí estaba, ¿no? Estaba. Oiga bien. Hoy ya no. No, o sea, aquí estoy. Está bien. Está bien. Tiempo pasado, ¿verdad? I was. Está bien. Solo por ahí. Por eso estresarse un poquito. Bien. Vamos. Pues, entonces, mire. Ya finalizamos prácticamente el 2.12, ¿verdad? El 2.12. Ah, pero ahora lo que les prometí. Lo que les prometía, ¿verdad? ¿De qué? Uy, sorry. Ya se me disparó esta cosa. Pero bien. Bueno, el 3.0 ahí está. Bueno, quizás este, bueno, lo voy a este, lo voy a este, digamos, a, a poner, digamos, de nuevo. Sí, ya, pues, yo sé que, pues, la mayoría, sí, estaba chequeando las tareas. O sea, I've been checking out your homework every single homework or assignment you have. Ajá. However, the results are right. Ajá. Los resultados han sido buenos, ¿verdad? Y todo eso. Ajá. Y, pues, así, ese es el objetivo. Que usted vaya, pues, avanzando en todo esto. Bien, ahí estamos ya finalizando. Cabal salió. Mire, la semana. Hemos cumplido el objetivo, ¿verdad? Del 2.1 al 2.12. Bien, ahora ya casi vamos. Alguien escribió en el chat. Somebody has written throughout the chat messages. La lección 2.10. Eléazar Castaneda. Ajá. La lección 2.10. Vamos a ver. Ok. Permítame. Vamos a detenerse ahí entonces. Eléazar, ¿no recuerdas si usted estuvo ayer en la clase? Sí. Eléazar. Sí, ticha. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿le habrá quedado algo claro? Este, ¿necesita alguna retroalimentación? No sé. Sí. Ah, el 2.10. No le cheque. En eso estaba, ¿verdad? The books are. Vamos a ver. El 2.10. The books are. Vea, ahí decíamos que era in, ¿verdad? In the back. Así como decía mi amigo Bernardino y muchos ahí también. El número 2, mi amigo. El DVD player is next to, ¿verdad? Is next to the television. Is next to the TV. Esa es la segunda, ¿verdad? Número 3. The map is under, ¿verdad? Under. Así es. Under the newspaper. Newspaper es periódico. Muy bien, así es. Under the newspaper. Así es. Sí, por eso estaba ahí. The New York Times. Sí, chévere, perdón. Dígame, dígame, dígame. Es que yo creo que los compañeros solo están poniendo, por ejemplo, en frente. Y no están poniendo en frente. Completando. Correcto. Por eso es que les sale mal. Sí, es que es el problema. Como les repito. O sea, sí, como consejo, ¿verdad? As an advice, ¿verdad? Please complete, ¿verdad? Or feel, ¿verdad? Así es. The blanks, ajá. In the best way. Así es. Siempre tiene que ser llena, ¿verdad? Completa. Así es. The full questions at all. Así es. Full questions, ¿verdad? Completa ahí la pregunta, la respuesta. Full answers at all. Así es, mis amigos. Bien. The map is under the newspaper. Ajá. El número 4, Eliazar, es behind the desk. ¿Verdad? Behind the desk. ¿Verdad? Está detrás del escritorio. ¿Verdad? Y este, el número 5 is on. ¿Verdad? On the back. O the pools, puede ser. También, ¿verdad? Ajá. Así es. El número 6, myself. ¿Verdad? Está in front of the address book. In front of the address book. ¿Todo bien, Eliazar? ¿Hoy sí? ¿Eliazar? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, te lo estaba completando. Thank you. You're welcome, teacher. Así está. Estamos para ayudarnos unos con otros. Bien. La copia, Elia. La copia. Pero en el examen no va a ser así, mis amigos. Es que solo esa me faltaba de todas las lecciones. Por eso. Ah, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Lo importante que usted esté allí, ¿verdad? Vaya bien, avanzando. Bien. Entonces, my best friends, we have finished correctly the section number 2, ¿verdad? Ya finalizamos las nombres. Y vamos a repasar un poco el objetivo del 3.0 ya para el lunes, ¿verdad? Y les voy a mostrar ya dentro, en breves momentos, lo que teníamos pendiente, lo que les dije. Bien. Ok. Vamos a ver acá. Está cargando ahorita. It's downloading right now. This pitch. Ahí estamos. Vamos a ver. 3.0 aparece. Ya casi. Ya casi está apareciendo por ahí. Vamos a ver. 3.0. 3.0. ¿Qué se me hizo? Aquí estamos. Bien. 3.0, ¿verdad? El 3, that's how. Lesson objective. I mean, repeat. In this class. 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 You will listen. You will listen. You will listen. To a conversation. To a conversation. La conversation. La conversation. Ah, muy bien. Titled. Titled. Así es. El de. Así. Titled. Titled. Oiga, mire. Are you from Seoul? I'm from Seoul. I'm Korean. Ajá. Es la capital de Corea, ¿verdad? Seúl. Así es. No es Saúl. No, no es amigo ni su vecino, por favor. This conversation. Repeat. This conversation. Illustrate. Yes and no. Yes and no. Questions. Questions. And WH. And WH. Questions. Questions. Ni modo tiene que ver. Which. Which. We will. We will. Learn. 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 Sí, learn. Learn. Así es. Muy bien, excelente. In future. In future. In future. In future. In future. In future. Eso, muy bien. Lessons. 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 En las lecciones, ¿verdad? Que vienen a continuación o futuras, como usted le quería llamar, las que preceden. Ahí así es. Bien. Esto es lo que, verdad, se viene. Vamos a ver una pequeña probadita por acá. Vamos a escuchar un poco la conversación. Un poco la conversación. Are you from Seul? Seul. O Seul. También. Vamos a ver. Ahí estamos. Escuchemos entonces. Hi, everyone. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seul. Are you from Seul? No, we're not from Seul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very... First language, Korean? Yes, it is. Yes, it is. No, 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 no. No, 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 no. Ok, sí. Ok, yo sé. Pero, ajá, aquí estamos. Let me turn on my microphone. I was saying that. Bien. Ok, conversation. Are you from Seul? Repeat, Seul. Seul. Sí, ¿verdad? Seul. bien ok first of all we have are you from california jessica repeats are you from jessica california jessica well 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 my family is in california now exacto muy bien repita siempre la trata de siempre es de mencionarlo aunque se equivoque no se preocupe démosle but we are we are from korea korea originally my mother is korean my mother is korean oh my god from seoul from seoul are you from seoul are you from seoul no we are not from seoul no no we are not from seoul we are from daijon we are from so is your first language korean so so is your first language korean yes it is le dice la chinita verdad ok así es muy bien conversations bien stop sharing bien es para verdad este y aquí aquí viene lo bueno casi faltan como veinte minutos más o menos veinte veintidós ajá alguien por ahí let me check si está jamie por acá no me he fijado aún ajá 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 creo que no creo que no sindy si denis verdad josselin aliasa ajá hay esta gabriela sacyia espaisha syndrome y adulto fatima margarita ajá mira james 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 ajá Esta parte de acá, los greetings, los saludos. Alguien me decía, mire, ¿y cómo hago para responder cuando me pregunten esto? Sí, mire, vamos a cubrir eso porque es importante que lo sepan. Es importante que lo sepan. ¿Verdad? Y el share. Vamos ahí a compartirlo en la pantalla. Vale, va a aparecer por ahí. Oh, my God. Ajá. No se ve todavía, ¿verdad? Ahí está. Hoy sí, hoy sí, ¿verdad? Yes. All right. Ahí están los greetings. Los greetings. Pero, first of all, let me show the former one. La anterior. Esta, vamos a ver. Ya le va a aparecer por ahí. Cuando usted y yo vamos a hablar de una forma formal o informal. Formal, formal en informal, ¿verdad? Ahí está, mire. Bueno. Se me corrió. Aquí estamos. Hoy sí. Formal e informal. Ahí están. Los dos tipos, ¿verdad? Los dos tipos de, ¿verdad? Bien. Bien. Los formal en informal. Si usted vaya tomando apuntes ya, ¿verdad? Yo se los voy a ir mencionando. Ajá. Y le voy a ir dando el significado. Algunos ya, yo sé que ya lo saben. Pero otros, pues, todavía, a lo mejor no mucho. Bien. Ahí están, mire. Formal en informal. Ajá. Ajá. The way in how to express, how to reach with, how to meet anybody, ¿verdad? Whenever you are good up or how to meet somebody or someone, ¿verdad? You are along the road, you are throughout the streets, you are across the streets or something like that. You are in the restaurants or throughout the aisle of malls or shopping center as well. Ajá. Ajá, sí, un ejemplo. Bien. Un ejemplo, bien. Formal. Vamos a ver en informal. A la primera, formal. Hello. Repite. Hello. Hello. Es el hola. Es el hola, ¿verdad? El formal. How are you? How are you? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Sí. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? Ajá, sí. Eso significa, póngale, ¿qué haces o qué estás haciendo en ese momento? What are you doing? Es una pregunta directa, ¿verdad? Así es. ¿Qué estás haciendo? Ah. I'm sleeping. I'm working hard, ¿verdad? I'm playing soccer with my friends, for example. Ajá. Next one. Nice to meet you. Ahí está la primera, ¿verdad? La que vimos así. Nice to meet you. La primera clase, recuerdese. Ahí está. Así es. Qué bonitos recuerdos. Nice to meet you. Un gusto encantado de verte o de conocerla o de conocerte, ¿verdad? Eso significa. Sí. El good morning, ya usted ya sabe, buenos días, ¿verdad? Good morning, good afternoon, good evening. Y en good night, así es. Mire, les voy a explicar la diferencia entre el good evening y el good night. El good evening, eso usted lo dice cuando son entre las cinco o seis de la tarde. El good evening, cuando ya está anocheciendo. El good evening, pero ya a los siete de la noche, hasta la medianoche, y ahí es el good night. Así es, good night. Esa es la diferencia. El please to see you, encantado de verte. Please to see you, eso significa. Please to see you. Amen. Repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Pleased. Pleased. We'll see you. We'll see you. We'll see you. Encantado de verte, así es, oh, me alegra verte, eso, así es, ¿verdad? Me alegra verlos, así como yo les puedo decir. Ok, good night, teacher. How are you? I'm pleased to see you guys, así es. Bien. Next one, informal. Esas son las, digamos, los saludos y respuestas. Ajá, informales, digamos, las formales, usted lo va a hacer entre personas, digamos, que tal vez no son sus amigos o en grupo, ajá, exacto. Y los informales solo pueden decir entre sus amigos, sus vecinos, su familia. Ajá. Hi. Repeat. Hi. 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 What's up. What's up. What's up. What's up. What's up. What's up. Bueno. Ajá. ¿Qué pasa? Ajá. O como, mire, muchos decimos acá, ¿qué ondas? Ese es el, what's up. What's up. What's up. ¿Qué ondas? Ajá. ¿Qué ondas? Ajá. What's up, baby? Ajá. Oh, my God. How are things. Ajá. ¿Cómo va todo? Eso significa. Repeat. How are things. 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 ¿Cómo va todo? ¿Cómo están las cosas? Ajá. Bad. Ajá. Well. Pretty well. Ajá. Magnificent. Super good. How are things. Ajá. How are things. 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 Muy bien. Así es. Muy bien. Excelente. Long time you see. Repeat. Long time. Long time. Long time. No see. No see. No see. Oh, my God. ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso significa. Tiempo sin verte, Dios mío. Ajá. Tal vez ayer fue, va. Pero usted. Bueno. Long time you see. Así es. How is everything. Yo le digo eso. ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Eso significa. How is everything. Ajá. ¿Qué hay? Ajá. ¿Cómo va todo? También el WhatsApp. Es común que hay también. ¿Qué ondas? ¿Cómo te vas? Ajá. Así es. ¿Dónde sacaste eso? Es agua. What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Verdad? Como Vox Bono. ¿Qué hay de nuevo? Viejo. Así es. What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? What's new? Ajá. ¿Qué hay de nuevo ahorita? Ajá. O ¿qué hay también? Así es. In the last one is how is life. Ajá. O cómo es como cuando digamos cómo te trata la vida, ¿Verdad? O cómo te estoy yendo. Ajá. Ajá. Así es. Eso es. Bien. Repeat. Eh, what's up? What's up? What's up? What's up? How's everything. How's everything. Ajá. What's new? What's new? How's life. How's life. Muy bien. Excelente. Ok. Eh, los anotaron. Si no, pues, tómele captura. Ahí como usted quiera. Whatever you want to. I wanted to have you this kind of information throughout the readings. Uh-huh. You must use in how to mentor how to get up with anybody. Ajá. I said. ¿Veá? I told you before. Así es. Bien. Vamos a ir aprendiendo después los verbos, ¿Verdad? Recente, pasado, futuro, todo. O sea, todo. Porque eso debe ser completo. Bien. Para que usted me. Quiero que usted, de verdad, salga de aquí bien. Bien graduado. Y graduada. Así es. Bien. Sí, sure. Hola, dígame. Bueno, una pregunta. Ajá. ¿Es a long time no see? Ajá. ¿Es a long time no see you? Sí, también. Long time no see you. No see o no see you. Muy bien. O no see, ajá. Así es. Eso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiempo sin verte? Ajá. Ajá. Así es. O te me pierdes, ¿Verdad? Ajá. Al tiempo te veo. Así es. Eso es. Muy bien. ¿Everything is clear? Sí. ¿Sí? All right. Sí. Muy bien. Excelente. No sé si ya tomaron apuntes porque les quiero mostrar lo demás. Sí. Ok. Muy bien. Excelente. How about the rest? How about the other ones? My beautiful people. Right there. Yes. Bien, pues. Vamos al siguiente. The next one. Esto no. Esto ya estuvo. Vamos. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Era este. Este dedito se me corre un poquito. Bien. Aquí estamos. Formal and informal greetings. Ahí están. Ahora, questions and answers. Ahí está. Bien. Ajá. Hello, I'm. Hello, my name is. Hello, I'm. ¿Verdad? Así es. El answer. Hello, I'm Oscar García. Hello, I'm Kimberly. Hello, I'm Bernardino. I'm Nora. ¿Verdad? Así es. Hola, soy Nora. Soy Fátima. Soy Oscar. Soy Milton. ¿Verdad? Etcétera. Así es. Bien. Nice to meet you. Ahí está. ¿Verdad? Ya lo, ya lo practicamos. Que es gusto de verte. ¿Verdad? También. Ese es para responder también. Hello, my name is. I'm nice to meet you. Hello, I'm. ¿Verdad? También puede responder así. Así de una forma corta. ¿Verdad? Hello, I'm. ¿Verdad? Hi, my name is. ¿Verdad? Ajá. Entonces, nice to meet you. Esa es una forma, ¿Verdad? Sencilla de cómo responder. Bien el otro. Ok. On the other hand. Ajá. O as a second point we have. Questions de both next columns. Questions and answers. Hi, what's up? Not much. Not bad. Not bad. Not bad. O sea, no muy bien, ¿Verdad? Así. Great. Great. Pero sí, el great tiene que ser así, ¿Verdad? Dependiendo. Ajá. Bueno, es decir, great. No, ¿Verdad? O sea, ajá. Not much. O sea, not much. Not bad. I'm broke. Por ejemplo, mira, estoy sin dinero. ¿Verdad? Un ejemplo. Great. Ajá. Así es. Pero estoy enfermo, ¿Verdad? I feel sick. Ajá. Así es. ¿Verdad? I lost my... My... ¿Qué? My broke. O sea, sí. Ah, sorry. La verdad, así es. La verdad. I lost my broke. Por ejemplo, se me... Es como decir cuando se me murió, ¿Verdad? Alguien, ¿Verdad? Y todo eso. Así es. Great. Así es. ¿Verdad? Así. How are you doing? ¿Qué estás haciendo? Doing great. ¿Verdad? Ok. Fine. And you... Ajá. Bien. ¿Y tú? O vos, ¿Verdad? O usted. Como usted, ¿Verdad? De ahí depende como usted, ¿Verdad? Ajá. El contexto. Ajá. Sea su vecino, sea su familiar, su hijo, su esposo, su esposa, qué sé yo. Así es. Su hermano, su hermana. Bien. O amigo. Compañero de trabajo. Co-workers. ¿Verdad? How is it going? ¿Cómo te va? A veces le digo eso. How is it going? ¿Cómo le va? Oh, not bad. How about you? ¿Y a ti? How about you? ¿Y a ti? Eso significa. ¿Verdad? How about you? Ajá. Oh. Así es. Oh, espera, 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 espera. Bien. Ok. Aquí estamos, aquí estamos. Bien. Ahí estamos. Eh, what's new? ¿Qué hay de nuevo? Nothing special. No, nada en especial, ¿Verdad? Nada nuevo. O sea, todo bien, nada novedoso, ¿Verdad? Así es. So-so. Más o menos. So-so. Más o menos. O puede ser kind of, sort of también, ¿Verdad? Kind of, sort of, ¿Verdad? Es como decir más o menos. Ajá, more or less. Ajá, también. Eso. I'm good. Así. And you. Así. Estoy bien. Y vos, o usted, o tú. Así es. And the last one es, hey guys. Hey guys. What's up? Ajá. Oh, cool. Es como decir chivo. Chivo. Ajá. El cool. Chivo. ¿Verdad? Ajá. Así es. Bien. Doing okay. Fine. Doing okay. Fine. Ajá. O sea, haciendo lo que se puede. ¿Verdad? Haciendo todo bien. Todo bien. Es como todo bien. Doing okay. Fine. Ajá. And so far so good. Todo bien hasta acá. Por el momento, todo bien. Eso. So far so good. So far so good es eso. Todo bien por el momento. Todo bien. Así. Nice. Chivo. Ajá. Todo normal. Así es. So far so good. Repeat. Not much. Not much. Not bad. Not bad. Not bad. Great. 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 Ajá. Not bad. Así es. Doing great. Doing great. Doing great. Fine. And you? Bad. Bad. And you? Fine. 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 And you? Muy bien. And you? Oh, not bad. Uh-huh. Oh, not bad. How about you? How about you? Nothing special. Nothing special. Special. Nothing special. Nothing special. Nothing special. So-so. So-so. Too. Ajá. I'm good and you? I'm good and you? Hey, guys. Hey, guys. Cool. Cool. Ajá. Chivo. Awesome, ¿verdad? Cool. Magnificent. Amazing. ¿Qué sé yo? Doing okay fine. Doing okay fine. Ajá. O el cool también puede ser relajado o relajada. Así. También. Ajá. El cool también. So far so good. Todo bien hasta aquí. So far so good. So far so good. So far so good. Así es. Todo bien. Ajá. Hasta aquí. Ajá. O lo que cabe, pues, todo bien. Así. Eso. So far so good. Y el cool, pero ahí decía chivo, ¿verdad? Ajá. Relajado. O sea, ahorita. Así. Relax. Muy bien. So far so good. Bien. ¿Todo bien hasta acá, mis estimados? Yep. All right. Ajá. Tome apuntes ahí, ¿verdad? Todavía hay tiempo porque vamos a terminar un poquito más tardecito por el conveniente que hubo, ¿verdad? El sonido y todo eso. Sí. Así es. Así es. Bien. Ahí está lo que quedaba pendiente en las primeras clases, ¿verdad? Que sobre los saludos, el nice to meet y todo eso. Quería completar esto. Sí. Y así es. Fíjese que sí. Vamos a ir viendo también los días de la semana, incluso, ¿verdad? Porque veo que en los siguientes programas solo están los colores, la ropa, el vestuario. Ajá. Digamos, el traveling, vocabulary y todo eso, pero bien también, ¿verdad? Ajá. Vamos, entonces. ¿Me dicen cuando ya hayan terminado? match. Finish. How about the rest of you, guys? How about the most of you? Yes? No? Kind of? So, so? so far so far so far so good, alright así es, que bueno bien, may I take it off the presentation right now si, la puedo quitar la puedo cambiar yes, alright bien ok, mi amigo, bueno vamos a ver, ahí estamos bien, mire, esta es otra parte también que quería mostrarles en cuanto a los hobbies también, mire esto, porque le voy a mostrar esto tal vez no estaba ahí, verdad, en agenda hoy, pero igual, o sea es de mostrarlo también por favor porque es necesario, verdad, avanzar en algunas cosas que usted a lo mejor, pues, no o sea, no las conoce aún o quizás poco, quizás mucho, pero igual mi objetivo, esa es mi responsabilidad es eso, que usted sepa bien las cosas, así es bien hobby time, you're welcome hobby time repeat, hobby 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 time hobby time hobby time hobby time los pasatiempo tiempo así, los pasatiempo ahí está, ahí está pintar, está coser, está jugar los videogames está, qué sé yo está planchar, qué sé yo qué, ahí están cuidando los pesecitos de todo, verdad ahí está todo jugar ajedrez play chess, verdad y todo eso bien hay varios hay varios vamos al grano let's jump right in with the topic vamos a ver next part ahí está va, ahí está un jovencito que está, verdad el biker books travel photography gamer and techno ajá repeat after me guys biker es como andar en bicicleta verdad ajá a algunos le gusta verdad todavía hay mayorsitos verdad y todo eso sí books es como leer ¿verdad? books 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 ¿verdad? travel viajar exacto viajar viajar así es paparazzi no fotografía photography ¿verdad? eso así es ajá photography muy bien gamer 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 así es de los que les encanta nos cómo jugar videojuegos ¿verdad? how to play video games as well ajá hay muchos ¿verdad? y todo y en techno amante de la tecnología a veces nos abruman pero a veces no techno pero no es el ritmo sino que es la tecnología tecnología en sí digamos el celular ¿verdad? cell phone digamos el social media o las redes sociales ¿verdad? todo eso ajá digamos computers a laptop a laptop whatever cell phones que se yo DVD player que se todo eso lo tengo que es tecnología earphones o headphones ¿verdad? los earphones son los pequeñitos estos headphones ¿verdad? que son los grandes ¿verdad? que se ajustan más a la cabeza por eso headphones repeat earphones 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 esa es la diferencia ahí estamos de cabeza ajá cabal head cabeza estomago y zapato bien ahí estamos ahí estamos free time activities vaya mire ¿por qué le muestro eso? porque cuando usted le dice a alguien o yo le puse what do you do ¿qué haces? o ¿cuál es tu pasatiempo? what's your favorite past time or hobby time así es ok repeat after me free time free time free time 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 activities 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 también puede ser ¿verdad? acento británico british or england así es bien vocabulary vocabulary English vocabulary English vocabulary English vocabulary exacto muy bien vocabulario ¿verdad? ahí se sobreentiende es todo eso bien dijamos yo le puedo decir a usted what do you do what do you do ¿qué haces? what do you do ¿qué haces? repite what's what's your favorite past time past time no es pasta past time o hobby time ¿verdad? o pasatiempo ¿verdad? ¿cuál es tu rueda? hola dígame no hay problema si me puedo retirar fíjese que tengo la clase de Excel ahorita está bien con gusto nos vemos el lunes feliz fin de semana thank you you're welcome bye bye sí sí oye qué lindo bien free time activities vamos a creo que nos tomamos como cinco minutos más o menos ¿verdad? del problema de audio entonces sí ni modo mis amigos vamos a terminar nueve y cinco de acuerdo ¿sí? ok ok muy bien excelente free time activities bien ahí está first of all we are watch tv ahí estamos ¿verdad? watching movies watching films watching series vea y todo eso watch tv viendo la tele ver televisión eso significa watch watch watchelo bien ando pendiente ajá cabal de ahí viene tenemos muchos extranjerismos nosotros ajá mucho mucho ¿verdad? así es go to the movies ir al cine eso significa go repeat go 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 to the movies to the movies ajá ir al cine así es next one play 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 video games video games video games así es listen to music listen to music real repeat real real leer ¿verdad? así es así es surf the internet surf the internet y ese que si se dice navegar surf navegar navegar en internet o sobre las redes ¿verdad? sobre la net así en net surfing the nets así es es como estar navegando ¿verdad? estar ahí buceando buscando cualquier información bien play and instruments es tocar un instrumento es tocar un instrumento go shopping a muchos les gusta eso go shopping ir de compras go shopping relax ok qué bueno do do play sports play sports basketball volleyball soccer chess swimming que es natación ¿verdad? así es whatever you want to practice ajá es high hiking el escalamiento y todo eso bien spend time with the family spend 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 es pasar 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 o permanecer ahí con la familia muy bien with the family exacto ok time is almost over bien vamos ¿cómo se lee? perdón spend spend time time with the family with the family 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 ajá exacto muy bien Nora excelente y los demás también me gusta go 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 out go out go out go out vaya que conste nadie estoy sacando go out with friends with friends with friends los amigos o amigotes compadres ¿no? así como dices en México así está bien study estudiar ¿verdad? mis amigos estudiar muy bien bueno ¿todo bien hasta acá? ya solo dos minutos quedan ¿todo bien? ¿tomaron apuntes? ya ya luego lo voy a pasar ok si gusta tome la captura y luego lo puede pasar no hay problema ¿verdad? así como usted quiera whatever you want to do alright ok glendis margarita ¿todo bien? so nice so nice bien mi amigo Bernardino también Fátima Eleazar Lissette Kimberly también muy atenta siempre me gusta Milton Mirna sorry Gabriela me gusta me gusta eso Dennis Giovanni Omer Eliseo very good very good and it is Merlini how about you miss ¿todo bien? Rachelis hoy sí bueno me voy despidiendo ya entonces mis amigos que tengan un feliz fin de semana ok bien have a nice weekend I love you so much and we thank you and see you on next Monday good night thank you good night bye bye see you later see you later see you next week ok good night good night sleep well and have a sweet dreams así es good night dreams with your angels así es así es exacto bien ok un gusto feliz noche feliz noche buena noche un gusto también muy bien les felicito ok